Por eso aperturamos la consulta individual, uno a uno, para que tú puedas explorar todo tu universo interno. Que encuentres en ti las herramientas que te van a empoderar. Requerimos una ciudadanía empoderada, requerimos una ciudadanía con visión, con misión, con propósito, con sentido de progreso y de desarrollo. No basta con vivir con el automático, no basta con vivir de forma mecánica, reactiva, ante todos los estímulos que están ocurriendo. Tenemos que hacerlo con distancia crítica y preservar nuestra paz interna. Eso es lo más importante hoy en día. Por eso te estoy invitando a que te acerques, a que conozcas esta agencia de consultoría y de coaching, consultoría en una perspectiva de comunicación, con una ciencia madre de la comunicación y por supuesto en una instrucción y enseñanza para preservar nuestra integridad y sanar aquel pasado que de pronto nos está hiriendo o aquel miedo al futuro que nos está hiriendo en el momento presente. ¿Y qué hacer en el presente? Pues también nosotros empoderarnos y tener una vida de liderazgo. De que tú puedas influenciar a tu hijo, a tu hija, a tu familia, a tus padres, a tus abuelos, a tu comunidad de una forma recta, honorable, congruente, coherente.